Yo creo que se sembró una semilla con lo de gastre muy importante, porque en esos años cuando se empezó no se sabía nada. De hecho empezó antes de Chernóbil el gastre, antes del accidente de Chernóbil. Y hubo que aprender muchas cosas. Yo ayer me presentaba como un activista, pero también valorizo ese conocimiento popular que se ha ido construyendo, porque a veces, sobre todo en el tema nuclear, que es uno de los temas que se ocultan y que tienen mucho, el tema del poder que está vinculado, y nos hablan de que los técnicos solo podrían hablar porque son los técnicos. Y hemos escuchado acá técnico que dicen cada burradas, porque dicen cada burradas increíbles, y quieren estigmatizar a las asambleas, a los movimientos sociales. Y eso es falso. Eso les pasaba ya en aquella época. Sí, sí, sí. Yo te diría, mira, cuando empezó Esquel, por ejemplo, por poner un ejemplo, en el 2003, no se sabía que era el cianuro, no se sabía que era la megaminería como concepto, megaminería, ¿no? Decían, ¿cómo van a decir megaminería? Y hoy hasta los propios mineros usan ese concepto para hablar de una minería de gran escala, de enorme impacto. Se aprendió muchísimo. Y eso es conocimiento social, conocimiento popular que se vio construyendo y que ha sido irrefutable. Y con Gastro nos pasó lo mismo. Nosotros hemos debatido con técnicos. Y se han ganado muchos de esos debates discutiendo. Porque la información, si uno se pone a estudiarlo con seriedad, con profundidad, se encuentra, ¿no? Y además nos hemos alimentado de los técnicos que han saltado el cerco. Yo ayer en la charla hablábamos de quiénes aprendimos nosotros. Y ponía un ejemplo, por ejemplo, John Goffman, que fue un eminente científico que estuvo en el inicio de la era nuclear. Un tipo que... Una eminencia, ¿no? Que era doctor en física y en química, que después se recibe de médico. Y que fue muy importante para el movimiento antinuclear a nivel mundial. Porque ese hombre, bueno, terminó diciendo que realmente las centrales nucleares, aún sin que haya un accidente catastrófico, el impacto radioactivo, están emitiendo radiación. Y esa radiación tiene efectos en la salud humana, ¿no? Y esto está absolutamente probado. Pero, bueno, hay que hurgar bastante para que la gente... Por eso queríamos compartir esto, ¿no? Y de ellos nos hemos ido nutriendo. Hay ejemplos más recientes. Cuando ocurre Fukushima, hay un ingeniero nuclear norteamericano que se llama Arnie Ganderson, que si lo escuchás hoy decís, bueno, este señor que se hizo antinuclear, habla como un antinuclear, porque... O sea, era parte del proyecto Fukushima y de repente se dio cuenta... Era un ingeniero nuclear que construía reactores, que era parte de la comisión reguladora nuclear, y que al ver lo que pasó en Fukushima dijo, yo no puedo estar más de aquel lado, tengo que decir lo que está pasando. Porque ellos lo saben hoy. Y por eso el mundo está abandonando la energía nuclear. Alemania no quiere cerrar las centrales nucleares porque se volvió ecologista. Si no, pues sacó la calculadora y dijo, bueno, muchachos, en Japón se están gastando 180 mil millones de dólares nada más que en limpiar el desastre. Y tenemos las energías renovables, que yo les decía, no las digamos más alternativas, porque no son más una alternativa. Son el presente, son el futuro inmediato, y es lo que está pasando en el mundo. Se está yendo hacia ese lado porque los costos bajan. La nuclear es impagable. Son cifras. Pablo, para aquella que está escuchando, una energía renovable, ¿qué sería? Vamos compartiendo con aquel que estuvo ayer en la charla. Sí. Ayer varios me dijeron, no, estuvo bueno, como nos explicó la forma, todo, pero bueno, hay quienes quizás no estuvieron ayer. Claro, claro. Sí, una renovable es cualquier energía que, bueno, que no dependa de un recurso no renovable, como por ejemplo la nuclear. Nosotros lo llamamos bienes comunes, pero vamos a decir recurso natural no renovable, como el uranio, por ejemplo, que se agota, ¿no? El cambio del viento es inagotable, el sol es inagotable, el movimiento del mar es inagotable. Y podemos producir mucha energía porque los avances técnicos de los últimos 20 años dirían, hoy estamos en una revolución de las renovables. Esto es así, hay mucha información al respecto. La matriz energética se está dando vuelta en el mundo. Y es más, hay gente que está diciendo, postulando, que se están apurando a hacer fracking y a hacer muchas cosas porque los costos después van a ser imposibles porque va a ser tan barata la renovable. Y la energía del viento. La Patagonia tiene el potencial más grande del planeta. Esto está dicho por las fuentes del sector. En la cumbre climática del 2015, aquella famosa donde Obama firma y que ahora el nuevo presidente da marcha atrás con todo eso, que después de muchos años se logró que firme Estados Unidos porque no se va a solucionar el cambio climático si Estados Unidos, el mayor emisor del planeta, no lo hace. Estuvieron las fuentes del sector de las renovables. Primero pusieron el ejemplo de Uruguay. Uruguay se puso como a tope de América. Uruguay el 95% viene de renovables, principalmente del viento. Uruguay. Estamos acá en frente. Ellos hace 15 años empezaron. Nosotros estamos atrasadísimos. Pero porque tenemos estos gobernantes que insisten con estas cosas, con el fracking, con nuclear. Uruguay hace 15 años no tenía energía y se planteaba tirar un gasoducto con Argentina. Esto fue destacado en la cumbre climática. Un ejemplo. Dijeron, ¿qué hacemos? Bueno, empezaron a traer los molinos de viento. Hoy le venden energía renovable a la Argentina. Un tercio de su energía viene a la Argentina y no hay gasoducto. Es decir, y estamos hablando... Y además tienen una ley de energías distribuidas. Nosotros hace años que tenemos en el Congreso 7 proyectos de ley. ¿Qué es la energía distribuida? Es que en cada techo de cada casa pongamos un panel solar, que pongamos un molinito, que una pequeña cooperativa pueda tener algún molino, que tengamos medidores inteligentes y podamos inyectar nuestros sobrantes a la red. Hoy eso está pasando. Y el gobernador no le cuenta eso a la sociedad. Está pasando en Alemania, está pasando en Uruguay, está pasando. Y nosotros acá recién arrancamos el año pasado con reglamentar la ley de renovables. Estamos recién en un camino incipiente. Y vuelvo a lo que mencionaba recién. La Patagonia tiene el potencial más grande. Steve Sawyer, que es el presidente del Consejo Mundial del Viento, dijo en esa cumbre que ya en los 90 había informes que decían que los vientos de la Patagonia podrían abastecer por 7 veces las necesidades energéticas del continente americano. Y le preguntan en la cumbre, dice, y ahora con la tecnología actual, porque los molinos han mejorado muchísimo, ustedes saben, los molinos hace 20 años entregaban 0,5 megavatios. Hoy ya están instalando en Chubut de 3 megavatios. Y han hecho pruebas de molinos de 8 megavatios grandes, los que están offshore en el mar. Hoy, dice, con la tecnología actual por 27 veces. Y le preguntan, ¿y en cuánto tiempo? Si se pusiera, por supuesto, todo el enfoque y el esfuerzo. Seriamente. Todos los esfuerzos. Estamos hablando de una situación ideal, ¿no? Que tiene muchas aristas. Tiene muchas aristas. En 5 años podríamos tener ese potencial instalado. Bien, yo les pongo un ejemplo. Chubut es la provincia que tiene más eólica del país. Y no tiene nada, en realidad. Tenemos muy poquito. El parque eólico más grande del país está al lado de mi casa. Está a 10 kilómetros. Hay 43 molinos. Esos 43 molinos entregan energía para 100.000 habitantes. Y hubo un día que hubo mucho viento, porque está el factor de potencia, esto que quieren desmerecerlo, diciendo, no, pero cuando no hay viento. No es constante. No es constante, no, no. No es constante. La Patagonia tiene viento constante, arriba de 7 metros por segundo, todo el tiempo. Es único en el mundo eso. O único en el mundo. O sea que es otra mentira instalada. Es otra mentira instalada. Hay una constancia. Además hay otra mentira instalada, que la nuclear sería constante. Y eso es mentira, porque Atucha II está parada, la acaban de inaugurar y está parada, porque tiene fallas y constantemente paran, porque son complejas, porque hay problemas, porque falla un repuesto y está parada un año. Embalse lleva dos años parada, porque tienen que alargarle la vida útil. Las nucleares no son constantes. Eso es un cuento. Las constantes, y todas tienen una potencia, la potencia instalada en una nuclear, cuando dicen 1100 megavatios, en realidad no es esa, esa es la potencia total, es mucho menos. Y las eólicas pasa lo mismo. Si vos hablás de 3 megavatios, capaz que es la mitad lo que entrega. Porque hay un factor, ¿no? Que depende de cuánto viento hay. Una variabilidad. Una variabilidad, pero hay una constancia en la Patagonia de viento que es única en el planeta, vuelvo a decir, única en el planeta. Que hizo que, por ejemplo, esos 43 molinos, un día que sopló viento todo el día a una velocidad ideal, porque también mucho viento puede ir capaz que no es bueno, e hiciera que salió energía para 200.000 personas. Te estoy hablando de 43 molinos. 43 molinos. Nada. Es decir, ¿y cuánto cuesta eso? Si uno mira los propios datos del gobierno, con los 12.500 millones de dólares del préstamo para las dos centrales, de los propios datos del gobierno sale que instalaríamos 5 veces capacidad eléctrica. con ese dinero. Y daríamos mucho trabajo si armáramos los molinos, si hubiera gobernantes que realmente estén interesados en armar una industria local de molinos, la parte, al menos, metalmecánica que requiere todo eso. Hay partes, componentes tecnológicos que seguramente la Argentina no está en capacidad de hacerlos, pero sí estaríamos en capacidad de armar muchos de los componentes de las torres eólicas, por ponerte un ejemplo. Habría trabajo de sobra para mucha gente. Así que yo creo que acá hay un, lo que no dicen es que hay un negociado. Siempre ha estado vinculado a la corrupción todo esto. Hay muchas denuncias de lo que pasó en Atucha. 30 años estuvieron construyendo Atucha 2. 30 años. Pues insólita. Y yo creo que con esto no va a ser fácil. Y hay una preocupación más que yo ayer la planteé agregándole a todas las preocupaciones de nuestro compañero, lamentablemente, y que quiero decirlo, me olvidé decirlo hoy en las radios cuando vimos, que el reactor que quieren traer y lo que están diciendo, que se llama Wallon One, no hay ninguno en el mundo. Son reactores de tercera generación. Y eso es muy preocupante porque no hay ninguno instalado. Los chinos quieren copar el mercado nuclear que está en caída y quieren ser ellos los grandes actores como lo son en tantas cosas, en casi todo hoy en día. Y quieren vender reactores más baratos a los mercados emergentes, a países como los nuestros, que por ahí nos cuesta acceder a los créditos. Le están vendiendo reactores a Kenia, a Pakistán, que no es parte del tratado de no proliferación nuclear. A la Argentina, cuando firmó el gobierno anterior, había preocupación porque como estaba esa discusión de que no pagábamos los bonos de la deuda famosa, qué sé yo, los chinos salieron a vendernos igual porque quieren copar el mercado mundial. Pero quieren poner un reactor que ni ellos tienen en funcionamiento, que son de tercera generación. Es una historia un poco larga, te lo digo breve, pero la energía nuclear viene estancada. Está en declive total en el mundo. Y siempre estuvo la idea de que los reactores de tercera generación iban a hacer revivir la industria nuclear. Porque son tan complejas, tan caras. Después de Fukushima, por ejemplo, hubo que cambiar todas las centrales nucleares y adaptarlas a nuevas regulaciones. Está controlado por organismos internacionales que dependen de Naciones Unidas. Entonces estos reactores venían supuestamente a hacer la salvación de los años 80. Nunca se pudo armar ninguno. Y China creó uno propio. Pero hasta ahora no pudo poner ninguno en marcha. Está recién, puso la cúpula hace un mes de un reactor, está construyendo uno en Pakistán y nosotros ya firmamos para traer esos reactores a la Argentina que nadie los vio en funcionamiento y nadie sabe si los chinos van a estar en capacidad de hacer eso con seguridad y con fiabilidad. Pero fuera de eso sabemos que todas las centrales nucleares está al riesgo de un accidente catastrófico. Pablo, me quedo con esto que decís la única forma de explicar esto es con lo que yo negociado. Si no, no hay otra forma. Yo no lo entiendo de otra manera porque uno no puede explicarse que alguien que esté pensando seriamente gaste esos dineros cuando tenemos toda esta información. Los gobiernos la tienen claramente porque de hecho están promoviendo las renovables. ¿Qué otra explicación puede tener que pagues más caro por una energía y para qué? La pregunta que yo primero me hice dije ¿por qué una central nuclear en la Patagonia? ¿A qué responde esto? Además, no la tengo clara, las necesidades energéticas nuestras. Porque una central nuclear ponerla acá para inyectar la energía y llevarla hasta el norte ustedes saben que se pierde un montón de energía porque acá no tenemos esa necesidad. ¿Qué están pensando? ¿A qué estará atado? ¿Qué transportadora está siendo beneficiada? ¿Y a qué estará atado? Quizás los chinos tienen otros intereses y quieren tener energía para ello. No sé, hay muchas preguntas que están flotando en el aire respecto a esto que se esconde detrás porque siempre descubrimos que algo hay detrás de estas cosas. Lo que sí está claro para nosotros es que esto es un sinsentido energético. No tiene sentido energéticamente. más allá de las cuestiones ambientales gravísimas que hay detrás de todo esto. Miremoslo en el lado práctico económico en el lado energético y no cierra por ningún lado. No cierra por donde lo mires. Entonces creo que acá hay muchas cosas para debatir y me parece tremendo lo que está sucediendo en esta ciudad con un gobierno que impuso esto de manera autoritaria que lo impuso de manera muy poco democrática desde un Twitter de un señor gobernador que salió de viaje le pusieron un frac lo pasearon con los reyes lo llevaron a todos lados y salió con un Twitter diciendo les vamos a poner la central nuclear una cosa que define nuestro futuro y que no nos podemos quedar al margen sea estar a favor o estar en contra. Nosotros en Gastre decíamos quedarse al margen es inmoral porque son cosas que definen el futuro de nuestros... Es preferible si va a estar a favor es sincerante Sé sincero no digas ni nos sirve en esto y las razones informémonos tengamos todo sobre la mesa eso no ha ocurrido no quieren que ocurra está claro que no quieren que ocurra de hecho ayer escuchábamos como estigmatizan a la asamblea como buscan desmerecer de lo que están diciendo al propio cura que se use la iglesia la sociedad usa los espacios que tiene que se presentan y hay que ir a donde nos den un espacio para poder debatir como pueblo y nosotros valoramos mucho esto la construcción ciudadana que podamos plantarnos y hoy no nos engañan nosotros nos servimos de la propia información de ellos mismos ayer yo leía información de la Comisión Nacional de Energía Atómica lo que tienen escrito ellos ni nosotros Rosalía Mejor de las minas abandonadas que han dejado porque ayer mi charla se basaba en decir bueno no necesitamos mirar Chernobyl no se asusten no, no, no miremos acá miremos a Argentina en los 60 años de la era nuclear argentina y hay 7 minas abandonadas lo tienen escrito la Comisión de Energía Atómica 6 millones de toneladas de desechos radioactivos y tóxicos un programa de restitución de la minería de un año que no cumplieron pidieron plata prestada al Banco Mundial más de 30 millones de dólares tienen escrito cosas terribles que han dejado en esas minas elementos radioactivos como el radio como el gas radón que persisten por 1600 años que son elementos muy dañinos para la salud eso en todo el territorio nacional después si uno avanza en ese proceso porque la minería es el primer paso sacar el uranio hay un montón de procesos en el medio miramos Diositec en Córdoba que producía digo producía en pasado porque está clausurada dióxido de uranio que es ya el paso previo para tener el combustible de nuestras centrales que son de uranio natural o levemente enriquecidos ahí también eso está dentro del programa de restitución dejaron en el medio de un barrio poblado por 35.000 personas 50.000 toneladas de residuos radioactivos lo taparon con pasto arriba lo tienen escrito ellos no lo estoy inventando yo las denuncias en el centro atómico Ezeiza que contaminaron el acuífero Puelches con elementos porque tiraban promiscuamente en unas trincheras abiertas tiraban los desechos de los procesos que hacían en el centro atómico Ezeiza es decir miremos eso nomás las denuncias que hay sobre la tucha que la vasija de contención tenía fisuras que están usando una vasija que en otros países no las quieren usar hay muchos temas acá que no hay planes de contingencia si hay un accidente grave de escala máxima 7 no los hay no se lo plantean directamente el máximo accidente posible que es la fusión de un reactor nuclear lo que sería una catástrofe digamos que ahí no hay marcha atrás la nuclear tiene esa cosa si ocurre eso estamos empezando a ver ciudades como Pripyat en Chernobyl que es una ciudad fantasma o Tokyuma en Japón ayer mostrábamos imágenes ciudades vacías nuevas 50.000 personas que fueron sacadas de la noche a la mañana no pueden volver más eso es se abre la caja de Pandora ¿por qué? porque cuando entra la barra de combustible en un reactor nuclear ese momento mágico de la fisión del átomo ahí generamos el plutonio ahí generamos cesios generamos estroncios generamos yodo radioactivo elementos que no estaban en la naturaleza y que alguien los va a tener que custodiar durante miles de años y sepan esto que es muy importante está escrito por la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos es más cara la gestión de los residuos radioactivos que la generación de energía y eso Berenic no se lo cuenta a la sociedad claro dicen que es lo más económico y lo que más producido si pregúntenle a los japoneses cuánto cuesta un kilovatio nuclear después de haber gastado 180.000 millones de dólares solo en la limpieza de Fukushima o pregúntenle a los ucranianos y a los bielorrusos cuánto cuesta un kilovatio de energía nuclear cuando el 10% del presupuesto aún hoy a 31 años de Chernobyl se sigue yendo en sostener orfanatos en sostener todo el desastre tuvieron que construir una nueva cúpula sobre Chernobyl pasaron 31 años lo que está ahí adentro sigue tan activo como hace 31 años está igual si entraras adentro del reactor morirías en minutos porque todavía está activo ese material le habían hecho una cúpula de cemento se empezó a rajar y los ucranianos llamaron al mundo desesperado a los europeos porque esto afecta a toda Europa hicieron una vaquita a los europeos juntaron 10.000 millones de euros y le hicieron una cúpula de acero ahora arriba de la cúpula de hormigón que va a durar un tiempo nadie sabe cuánto ¿por qué? porque dentro de 100 años Chernobyl va a seguir estando tan activo como hoy y eso es la realidad del átomo es la realidad de eso de esa actividad Pablo te voy a contarte varias cosas pero una de ellas es clara la postura del gobierno de Chubut el propio gobernador ha salido con el tapón de punta contra el gobernador de Rio Negro diciendo y levantando lo no nuclear es una victoria que ustedes entienden que fue parte de ustedes también en la lucha Das Neves está cuidando otro tipo de energía y no quiere saber nada ¿por dónde se tiene que leer la postura tan fuerte? incluso diciéndole que es irresponsable al ser propiciable de este emprendimiento nuclear y yo creo que absolutamente tiene que ver con toda esta historia de lucha hoy el gobernador más allá no sé si sus intenciones son totalmente sinceras yo creo que sí que ha tomado conciencia pero tiene que ver con que hoy el 70% de la población de Chubut y ellos tienen encuestas porque nos lo han dicho no quiere ni centrales nucleares ni no quiere megaminería ¿por qué? porque ha habido esto que están viviendo ustedes acá durante 15 años o 20 años que la sociedad se viene informando que viene sabiendo Gastre fue una cosa muy fuerte que toda esa camada política lo vivió desde Das Neves hasta gobernadores anteriores vivieron todo ese proceso popular que fue bueno Gastre se internacionalizó cuando ocurrió la marcha Gastre vinieron medios de todo el mundo no hubo medio nacional que no estuviera se internacionalizó y eso está muy presente se ha aprendido mucho y creo que ha tomado eso el gobernador y ha tomado que Chubut también tiene una potencialidad por otro lado y me parece muy positivo que se posicione de esa manera ahora bueno si se ve sincero o no es sincero eso ya es otra cuestión la cuestión política partidaria yo no estoy en esa pero no tengo la menor duda que él está tomando por una cuestión de todo un trabajo de muchos años que no le ha quedado otra a los gobernantes y Gastre sentó un precedente muy fuerte pensemos los municipios no nucleares que ustedes tienen acá es todo consecuencia de Gastre nosotros tenemos un artículo logró reformar la constitución con Gastre en el 94 el artículo 110 de la constitución de Chubut dice se prohíben los residuos radioactivos en la provincia no se pueden traer residuos y el 41 de la constitución nacional en la parte final que habla del derecho a un ambiente sano también dice prohíbanse el ingreso de residuos radioactivos al país eso es consecuencia de la lucha de Gastre y decenas y decenas de municipios declarados no nucleares que fue todo ese proceso que se generó bueno se ha logrado un montón de cosas y por eso hay gobiernos que han tomado esto y bueno acá yo no sé qué está pasando con el gobernador cuáles son los acuerdos que tiene con Nación y qué le han prometido con todo esto pero yo creo que tiene que escuchar a la gente tiene que escuchar a la sociedad no lo están haciendo y eso es muy penoso están haciendo oídos sordos están haciendo propaganda y bueno me parece muy provocador lo que están haciendo y sobre esto que un poco a veces me decías más o menos la escena es siempre la misma gobiernos cómplices de negociados que apuntan a quienes están esto llevando conciencia multiplicando miradas les dicen los locos los que siempre pasa la misma digo ustedes tuvieron la experiencia porque ahí en Chubut también los ningunearon todo el tiempo todo el tiempo ¿dónde hay que buscar la fortaleza? ¿seguir juntándose? sí 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 hoy hablábamos es encontrarnos ellos tienen todo el poder porque tienen el poder económico el de los medios de comunicación grandes medios de comunicación nuestro poder está en la creatividad y está en juntarnos como vecinos porque somos vecinos y ciudadanos las asambleas o como lo quieras llamar poner el nombre que quieras pero necesitamos encontrarnos y necesitamos discutir y necesitamos posicionarnos como sociedad y no quedarnos callados porque esto de la representatividad nos deja muy apagaditos ¿no? y creo que para mejorar esta democracia nos necesita activos nosotros estamos diciendo estemos activos hoy y no radioactivos mañana ¿no? estamos activos hoy para no estar radioactivos mañana en este caso y por más que haya los representantes si nosotros no estamos detrás como pueblo no va a pasar nada nuestra experiencia nos demostró que solo un pueblo movilizado un pueblo en la calle pudo frenar las locuras que nos han planteado sea el basurero nuclear de Gastre o sea la gran minería de gran escala con uso de químicos y que contamina el agua ha sido con un pueblo en las calles inmovilizado Gastre ¿cuántos tiene? en su momento tenía me acuerdo eran centenares de habitantes si sigue siendo más o menos lo mismo menos debe tener en este momento es un pueblito muy chiquito y le decían en ese momento que iba a ser así textual literal las vegas le decían a la gente el progreso que iba a venir las vegas de la Patagonia las vegas de la Patagonia gracias a un reactor nuclear a un el nombre sería repositorio de residuos reactivos de alta actividad porque son estos que duran mucho tiempo los de alta actividad en el tiempo ¿no? y no hay ninguno en el mundo pasaron 70 años estamos vos y yo acá hablando y no hay ninguno en el mundo nadie sabe qué hacer con eso lo querían poner en Gastre y era una obra faraónica eso era horadar una roca meter a 300 metros de profundidad se descubrió que lo que querían hacer era alquilarlo porque primero decían era para los desechos de acá no, lo querían alquilar al mundo sobre todo una empresa francesa la Pechinei de Francia que querían poner unos 3.000 entre 3.000 y 6.000 contenedores ahí adentro y era toda una obra que se decía que iba a durar como 40 o 50 años y así todo y hablaban de barreras múltiples ¿no? decían bueno cuando sale ese material del reactor ustedes saben que hay que meterlo en una pileta que se enfríe durante 6 o 10 años tiene que estar enfriándose recién ahí podemos manipularlo empezar a hacer algo porque está tan caliente y radioactivo que hay que tenerlo enfriándolo en unas piletas especiales que por otro lado no tienen la cobertura del reactor porque dicen no, el reactor viste que tiene esa forma redondeada al lado hay una piletita con todos estos elementos que podría sufrir si Dios no lo permita nunca pero que si ocurriera algo no tienen la misma protección que el reactor bueno decían sacaban esos elementos los iban a vitrificar hablaban de barreras múltiples este era el proyecto de GASTRI para que no supere después decían que lo iban a poner en un cofre de plomo que iba a tener varios centímetros cinco centímetros de espesor de ahí lo iban a llevar a GASTRI 300 metros de profundidad en la roca lo iban a tapar con hormigón después iba a haber una bentonita unas arenas después la roca misma toda la roca era otra barrera y así todo en la superficie decían ellos que lo tenían escrito 30-40 grados de temperatura de la actividad que tenía eso y eso supuestamente sería la solución definitiva cerramos tapamos todo y nos vamos durante 24.000 años dura el plutonio de vida media ¿qué quiere decir esto? porque los elementos radioactivos son inestables están en constante desintegración se están transformando en otras cosas es algo es muy interesante todo eso mágico todas esas energías que hay adentro esa cosa y entonces está decayendo se dice decae o sea a los 24.000 años recién la radioactividad decae a la mitad empieza a decaer a la mitad pero está activo por más de 200.000 años y esa es la soberbia nuestra ella hablaba de hipoteca es la hipoteca nuclear ¿no? que le vamos a dejar no pensemos porque dentro de 10.000 años vaya a saber seguir humanidad pero tenemos derecho adentro de 50-100 años dejarle semejante clavo por 1100 megavatios de energía digo me parece que es para que nos lo pensemos muy seriamente y nos comprometamos insisto cada cual puede tomar la posición yo respeto todas las posiciones pero informémonos con honestidad ¿no? que esté todo sobre la mesa toda la información sobre la mesa que no nos sigan engañando como estamos viendo estos tours que hacen a las centrales nucleares y dicen cada cosa que no tienen sentido pongamos todo sobre la mesa con la información que la sociedad requiere si es una democracia si estamos en democracia y esto lo está haciendo el pueblo lo que el gobierno no hace lo está haciendo la ciudadanía así que eso es muy valioso Pablo la verdad que muchas gracias sé que además bueno ahora tenés por la tarde vas a San Antonio también a compartir un poco esta otra oportunidad de encontrarse está bueno San Antonio por suerte en Sierra Grande también están movilizados se ha ido se va dando este despertar me parece en algún punto que está muy bueno te veo súper la verdad que joven me te imaginé mucho más joven cuando comenzó esto allá por Gastre y todo este año te sorprendió que ahora porque nosotros nos desayunamos así con este viaje a China claro teníamos la central nuclear acá en el patio de casa tal cual este te sorprendió que a pesar de todo eso aún se siga pensando así en una Patagonia nuclearizada y uno sabe que las ambiciones están el poder este tipo de energía está vinculada al poder y esas ambiciones están en el mundo y sí en ese plano no no me sorprendió lo que sí me sorprendió y me alegró mucho fue ver la respuesta espontánea dije bueno de algo sirvió todo lo que se hizo no fue en vano porque hoy se sabe mucho y la respuesta social es muy importante no no me sorprende lamentablemente yo creo que vamos a seguir viendo más problemas en el mundo respecto a esto no sé cuál va a ser el punto final de esta historia yo creí que Fukushima podría llegar a ser el punto final pero bueno se engaña mucho si hay algo vinculado al engaño es la nuclear hoy si uno busca información quizás se encuentra que te dicen que murieron unos poquitos en Chernobyl y está hoy probado ayer hablábamos de los liquidadores los que taparon el reactor 15.000 murieron a los pocos meses eso hoy está documentado esa gente que falleció por la sucio engañados 20 segundos tenían que subir al reactor fueron 600.000 personas iban de atandas de 10.000 subían con una carretilla le tiraban arena para apagar el fuego el reactor estaba ardiendo 20 segundos con un traje que pesaba 30 kilos de plomo 15.000 murieron a los pocos meses más de 150.000 fallecieron 150.000 discapacitados dentro de los liquidadores hay una asociación de liquidadores que ha sido reconocida recién a los 25 años reconocieron eso de Chernobyl a los 25 años el gobierno gente de Ucrania vinieron le hicieron un homenaje les dieron pensiones esa gente 20 segundos con esos 20 segundos alcanzó para que se condenen en su vida y le prometían algunos eran presos de las cárceles otros eran militares campesinos les prometían una casa les prometían no volver a la cárcel en realidad los condenaron era la verdadera condena pero salvaron a Europa son los héroes que salvaron a Europa Europa no sería la que es si no se hubiese tapado ese reactor así todos esos pocos meses alcanzaron para que contamine media Europa se leyó la radioactividad hasta en España en distintos lugares hubo gente que dijo hubo una guerra nuclear porque midieron la radiación se desplegó como una una rosa dicen como los pétalos de una rosa por toda Europa toda esa radioactividad eso está actualmente probado es así esta historia